Gracias, Karina. Hoy vamos a hablar sobre el cáncer de vejiga. La mitad de pacientes con este diagnóstico tienen este cáncer porque alguna vez fumaron. No importa si ya dejaron de fumar, es lo que nos ha advertido ahora mientras estábamos conversando con el doctor Marco Guamán, urólogo-oncólogo de Urozen. ¿Cómo está? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. O sea que no importa si has dejado de fumar hace 20 años, igual siempre podría haber este problema. Exactamente. La probabilidad de tener un cáncer no solo de vejiga, sino de diferentes tipos asociados al tabaco, es sin importar el tiempo que ha dejado de fumar, la probabilidad existe. Probablemente mucho menor que si fuera no fumador. Que sigue fumando. Exactamente. Pero de todas maneras, de todas maneras, la probabilidad existe. Y bien es cierto que en el caso de cáncer de vejiga, como tú le has dicho, la mitad de los pacientes han fumado. La otra mitad está asociado. Trabajadores que han tenido compuestos clorados en contacto, trabajan con pintura, con caucho, con tintes incluso. Y también existe una parte familiar, una parte hereditaria genética, que no está muy bien establecido. Y ya en últimos lugares está la asociación con radioterapia, el uso de haber usado quimioterapia por otro tipo de cáncer. Entonces dentro de ese grupo es un pequeño porcentaje. Ok. Vamos con una nota y luego regresamos aquí con algunas consultas. Se me presentó un sangrado, que ya no era normal por mi edad. Me hicieron una serie de exámenes, pero me dijeron que no había nada. Es así como doña Lucía Medina recuerda lo que ocurrió en un consultorio médico hace tres años. Pero el sangrado en la orina continuaba y nadie sospechaba que lo que tenía era un cáncer a la vejiga, que fue diagnosticado por otro médico, quien prácticamente le salvó la vida. No se aplica cómo estaba viva todavía. Este cáncer es el segundo más grave en urología y causante de muchas muertes en el mundo, pues suele confundirse con una infección urinaria o cálculos renales. Típicamente este cáncer de vejiga se presenta simplemente como una orina con sangre, que muchas veces la persona no le suele dar ninguna importancia. Es decir, una persona orina con sangre, no se presenta una vez, a veces no le da mayor importancia. Lo asocian a veces a una cistitis o una infección urinaria, cuando puede estar habiendo un cuadro mucho más severo. Su aparición se asocia con un pésimo estilo de vida. Está asociado muchas veces a las toxinas, a la contaminación que hay en el medio ambiente, al fumar, a ciertas toxinas que hay en el medio ambiente, a las pinturas, a ciertos contaminantes que hay en general. Una vez que el cáncer avanza, el paciente pierde peso, se debilita y acude con mayor frecuencia al baño. Por ello es importante consultar de inmediato con un médico, pues el cáncer a la vejiga tiene cura, no solo con cirugía. Nosotros le decimos al paciente, la cirugía es solo el 50% del tratamiento. Luego de esto hay que colocar unos líquidos dentro del cuerpo, que se llama inmunoterapia, que se colocan todas las semanas, por cuatro, seis o ocho semanas, dependiendo del tipo de tumor, para hacer que si microscópicamente hubiera podido quedar alguna célula, esa célula muera. El 92% de personas se cura con este tratamiento. De ejemplo está Doña Lucía, quien ahora goza de buena salud. Ah, por ahí nos dan entonces una esperanza. ¿Y de qué se trata esto? ¿Es como una especie de vacuna? La vacuna que se aplica, como te comentaba, es la misma BCG, que es la vacuna que se aplica al nacer, para la tuberculosis. A los 15 días de nacido, los bebés, es la primera vacuna. Exactamente. Esa misma vacuna solamente que es más de 10 mil veces concentrada, aplicada en vejiga. Porque lo que se ha demostrado es que esta misma reacción que ocasiona la vacuna, genera una inflamación que finalmente destruye a la parte neoplásica que queda después de la cirugía. O sea, no es que la vacuna haga todo. Primero hay que extraer el tumor de todas maneras. Exactamente. O sea, hay una intervención sí o sí. Exactamente. Y es una resección endoscópica. Quiere decir, sin ningún corte externo. Se retira toda la tumoración y después de resecar la tumoración, dependiendo del tipo de tumor, se aplica inmunoterapia. Que es básicamente la vacuna de la BCG. Ajá. ¿Y qué porcentaje de pacientes que son intervenidos y luego reciben esta vacuna se salvan? Ok. Hablamos de dos términos acá. Un término que es recurrencia y otro término que es progresión. Recurrencia quiere decir que la enfermedad vuelve a aparecer y es del mismo tipo. Y progresión es que la enfermedad aparece, pero es más avanzada. La vacuna lo que ha demostrado en sí es disminuir el riesgo de recurrencia en un 70%, ¿bien? Y de progresión en un 39%. Lo importante es, lo importante es en qué momento cogemos a la enfermedad. Si es en estadios precoces o en estadios avanzados. Eso es lo más importante en el tratamiento. Esa es la base de todos los cánceres. Exactamente. Vamos con algunas consultas del público. A ver. ¿Todos los tintes causan cáncer a la vejiga? Interesante. Hubo un estudio en el cual justamente se trató de ver qué compuestos de los tintes podrían ocasionar un cáncer de vejiga. ¿Qué tintes? Exactamente. El compuesto básicamente es un NTA, que es una enzima. Y estas enzimas están básicamente en casi todos los tintes. ¿Bien? Pero cuando se hizo el estudio, lo que se vio era que la probabilidad de cáncer de vejiga entre los grupos no era diferente. Así que los tintes no tienen un riesgo. Demostrado, demostrado en cuanto a la cantidad que tienen de producir un cáncer de vejiga. ¿Y además a qué tipo de tintes nos estamos refiriendo? Bien. Básicamente a los tintes permanentes. ¿Cuáles? Los tintes permanentes son los que tienen nitrosaminas. Cuando uno ve el compuesto, ahí examina las cantidades y esos son los que tienen más riesgo. ¿Pero cuáles son? ¿Los que se ponen en las paredes? No, estamos hablando de tintes de cabello. ¿Del pelo? Pero eso es lo más importante. Exactamente. ¿Qué tinte? Ya me voy a dejar en todas mis raíces chinchanas. Estamos hablando de los tintes del cabello, por si acaso. Las pinturas. Pero acaba de decirnos que está descartado, porque si no, por favor... El estudio no ha demostrado que sea directamente una relación con el cáncer de vejiga. O sea, estábamos hablando de tintes de pelo. Exactamente. ¿No? Tinte de cabello. Pero no, no hay nada comprobado. No está demostrado. Así que pintes de rubio nomás, no hay ningún problema. Vamos con la otra consulta. ¿Una infección urinaria puede convertirse en cáncer a la vejiga? Lo que pasa es que la infección urinaria es el motivo por el cual debe acudir al chequeo. No es que la infección directamente cause el cáncer de vejiga. Entonces, el hecho de tener una infección urinaria que recibes un tratamiento, luego retorna, retorna. Tenemos que investigar por qué. Y una de las posibilidades es porque hay un cáncer de vejiga oculto. Otra cosa importante, bueno, ¿las infecciones crónicas pueden producir un cáncer de vejiga? Por supuesto que sí. ¿Ok? Por ejemplo, en Egipto hay un parásito que se llama esquistosoma hematobium. Este parásito es responsable de la mitad de los casos de cáncer de vejiga. Pero un cáncer de vejiga especial que se llama carcinoma epidermoide. Es un grupo aislado. Estamos hablando de otro lugar. Es importante acudir por una infección urinaria que no va a recuperar. Obviamente, si hay algún tipo de malestar, uno va al doctor. ¿Y de repente el olor del orín o el color podría ser algún indicativo o no? Ninguno, ninguno. Podría ser una orina microscópicamente alterada y evidentemente no hay nada y tener un cáncer de vejiga. Muy bien. Hay que ir siempre al doctor entonces. Y apenas ve algo raro de inmediato, por supuesto, también los chequeos. Muchas gracias, doctor, por toda la información. Nosotros ya saben, más detalles de los que quieren ver aquí en Sanamente los Viernes a sanamente.americatv.com.pe y en las redes sociales también. Vamos ahora a los...